Warhammer 40.000 Dark Tide fue uno de los mayores lanzamientos de Warhammer en el mundo de los videojuegos y uno de los títulos clave de 2022. Un shooter con increíbles combates PvE, una gran variedad de armas y ante todo una ambientación de 10. Sin embargo, pese al boom inicial del juego, Dark Tide ha permanecido sin llamar mucho la atención durante los últimos meses. En un vídeo anterior os expliqué que esto se debía a que el juego, pese a ser increíble, presentaba ciertas carencias. Las primeras quejas fueron por la optimización, algunos echaron en falta un mejor sistema de crafteo, otros protestaron porque no había crossplay entre las versiones de PC, de Game Pass y de Steam. Con lo que básicamente todo 2023 ha sido un año de desarrollo extra para el juego, durante el cual los desarrolladores han ido cubriendo las lagunas del proyecto y aplicando las sugerencias de los jugadores. Esto significa que sí, Dark Tide ahora está incluso mejor que antes, pero han empleado un año entero en el proceso, con lo que no se han centrado tanto en la creación de nuevo contenido, ya fuera gratuito o de pago. Entonces, entre que había cosas por mejorar y que tampoco había muchas novedades jugables, la comunidad del juego no ha ido precisamente a más. Pero señoras y señores Warhammeros, aquí viene la buena noticia. Esto llega a su fin y lo hará con una monstruosa nueva actualización que va a revolucionar el juego. Será el último lote de ajustes importantes y viene cargado de detalles jugables. Hablamos nada más y nada menos que de todo un rework del árbol de mejoras y habilidades de cada una de las clases, el árbol de talentos, lo que incluye nuevos perks pero también nuevo armamento y habilidades. Los árboles de cada clase se harán más grandes e incluirán muchas más posibilidades, permitiendo una mayor especialización del personaje y con ello también doblar la rejugabilidad del título. Quiero que entendáis que esto no se trata solo de mucho contenido, sino de la aplicación de unas ramificaciones que, por su funcionamiento, recuerdan el sistema de carreras del Vermintide 2. Los desarrolladores se han dado cuenta, porque el público lo ha estado comentando y pidiendo, de que el Vermintide 2 afianzó un nuevo nivel de exigencia en el nicho y que, comparativamente, Darktide parecía quedarse corto por presentar una variedad de clases más parecida a la del Vermintide 1. Entonces, próximamente tendremos nuevas habilidades de área, nuevas granadas, básicamente nuevas ultis y accesorios secundarios. Con esto no meterán el sistema de carreras del Vermintide 2 exactamente, pero sí una versión más configurable con todo lo que ello nos puede ofrecer. Nos vamos al último blog escrito de la página web oficial de Darktide y nos vamos a encontrar con toda la información. Tenemos muchísimos datos, pero os voy a comentar algunos por encima para que entendáis cómo va a cambiar todo esto. El especialista, sin ir más lejos, una de las clases que más utilizo, la del tirador. Va a pasar de tener una granada, a tener tres granadas distintas. Originalmente teníamos acceso a una granada de fragmentación, ahora conocemos la Reder Frag Grenade, la Smoke Grenade y la Crack Grenade. Entonces, tenemos una granada que va a hacer daño, digamos, por segundo, daño desangrado, otra que va a generar humo con el que ocultarnos, quizás ir más rápidamente, más fácilmente, con menos problemas a cargar, esquivando el fuego enemigo. Y luego vamos a tener la granada Crack, que esta va a hacer mucho más daño de golpe y encima se pega a objetivos acorazados. No sé si lo he entendido del todo bien, pero puede ser que de hecho no sean tres tipos de granadas, sino que encima conservemos la anterior, con lo que tendríamos una granada de fragmentación normal, a la que encima podamos sumarle todavía mayor número de granadas en el cinto y luego ya la de sangrado, la de humo y la de crack. Pero el caso que tendremos como el triple o cuatro veces de granadas, vamos a tener más estilos, más tipos de granadas y aquí ya pues cada uno elegirá su estilo, empezando por este veterano. Pero es que resulta que la fiesta de las granadas y de estas armas arrojadizas no termina aquí, porque escuchad atentamente, el celote se lleva dos incorporaciones, una de granada incendiaria y otra de cuchillos arrojadizos. Y luego el ogrete va a poder lanzar piedras y luego va a poder también lanzar una mega granada, que va a ser como una pequeña nuclear, va a estar guapísimo, una especie de mega granada de fragmentación. Pero vaya, siguiendo con las lecturas vamos a darnos cuenta de que el ogre ahora va a ser capaz de atraer enemigos. Esto va a venir muy bien para que realmente sea él el que se dedique a ese papel de tanque y vaya absorbiendo el daño. Y luego ya el psíquico va a ser mucho más divertido, con todavía más salidas pudiendo lanzar rayos como si fuera el emperador Palpatine en Star Wars. Va a tener también esta nueva habilidad de escudo de energía que va a bloquear los disparos enemigos, pero va a permitir que los de los aliados salgan de dentro para afuera. Entonces tiene pinta de que esto podría ser bastante interesante. Vamos a ver las sinergias y luego cómo funciona en este cooperativo de cuatro jugadores. Así que ya lo veis, tenemos todo un árbol lleno de diferentes especializaciones con cada una de las clases de este Warhammer 40.000 Dark Tide. Todo esto poco después de habernos al final, durante 2023, pulido las bases del juego con una optimización mejorada. Y también con incluso un rework del crafteo, del sistema de crafteos. Vemos entonces que este próximo parche número 13 va a ser muy entretenido y va a esconder mucho material que probar, que experimentar dentro del juego. Pero lo más importante es que si había alguien que a lo mejor pensaba que esto era una especie de acceso anticipado, que el juego no estaba terminado, ahora ya no se va a poder decir nada porque el juego ya contaría con todas estas correcciones y al final con algo equivalente a ese sistema de carreras del Vermintide 2, que bueno, también ha caído, que tanto estaba gustando y que todavía sigue volviendo a ese título un auténtico juegazo. Ahora Dark Tide va a tener ese potencial suficiente como para llegar a una comunidad muchísimo más grande, atraer de vuelta jugadores y apelar a ese público también que sin ser Warhammeros de lo más profundo, son jugadores casuales que quieren disfrutar de un buen shooter como este. Pero entonces, os preguntaréis, ¿esto cuándo sale? La respuesta que es genial es que ya lo tenéis, ¿vale? En teoría salía para el 4 de octubre, pero estamos a 3 de octubre haciendo yo este vídeo y ya lo tienes activo este nuevo parche en Steam. No sabemos por qué, lo han adelantado, así que ya podéis disfrutarlo. Si todavía no tienes Warhammer 40.000 Dark Tide en PC, te dejo el link abajo en la descripción para que te lo pilles al mejor precio y apoyando al canal tienes la versión del Game Pass, puedes obtenerlo mediante Game Pass y luego tienes claves para Steam a mejor precio que en Steam en Eneva. Lo dicho, el link en esa descripción. ¡Disfrútalo! Y si eres de consolas, aquí viene la otra mitad de la información, ahí ya sí te vas a tener que esperar al 4 de octubre. En teoría, esa es la fecha para que salga definitivamente en Xbox el Warhammer 40.000 Dark Tide. Próximamente os daré acción con este juegazo de los creadores del Vermintide 1 y 2 aquí en el canal en Mundo Warhammer y en Twitch. Así que, link abajo en la descripción para seguirme en esa otra plataforma. Y pues aquí en YouTube os invito a que sigáis el canal. ¡Suscríbete! Un abrazo y ya nos vemos pronto con mucho más.